Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz de Cono en Central FM Equilibrio Evidentemente el presidente no podría y no puede dejar de hablar de la marcha, pues es importantísimo para él que se sepa que es de su idea, de su organización, que va a estar bueno en la carreo, así lo dice el presidente, me quiero imaginar de forma irónica, sobre esta marcha del domingo y también nos dio a conocer muchos detalles, oye, muchos detalles, cuáles son las razones para asistir, quién asistirá, cómo avanzarán los contingentes, esto va a ser la madre de todas las marchas, me canso ganso. Como le llamen, va a estar bueno en la carreo. Porque la gente quiere, quiere venir a decir, miren, vengo acarreado porque defiendo la cuarta transformación, vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Vengo acarreado porque no quiero el racismo, no quiero el clasismo, no quiero la discriminación, vengo acarreado porque practico el amor al prójimo, vengo acarreado porque le tengo amor al pueblo, vengo acarreado porque me siento orgulloso de la grandeza cultural de México, vengo acarreado porque estoy en contra de la corrupción, vengo acarreado porque estoy en contra de los aspiracionistas, vengo acarreado porque estoy en contra del egoísmo, vengo acarreado porque estoy a favor de la fraternidad, vengo acarreado porque quiero que México sea siempre un país libre. Así lo dice el presidente, vengo acarreado por todas estas razones. Entonces, si la gente va de libre pie a expresar todo lo que el presidente acaba de enlistar, pues están en su debido derecho y es más, creo que el discurso que ahorita pone el presidente sobre las razones no es justamente para defender a su gobierno, porque todas estas razones que acaba de poner de nepotismo y clasismo y racismo, pues se han convertido en insignias de su gobierno, pero es el cinismo del presidente Andrés Manuel López Obrador que no se da cuenta, o se da cuenta y simplemente es así de cínico. Corrupción, nepotismo, clasismo, división, súmenle, todo lo que acaba de mencionar el presidente es una razón para no apoyarlo, porque es lo que él representa. Este movimiento es una farsa. Un presidente que en verdad ya está en un grado de locura, porque no se puede categorizar de otra forma, que no ve la realidad de nuestro país. Los muertos, la deuda. Ahorita estaba checando los números de deuda del presidente López Obrador y es increíble darnos cuenta cómo el presidente López Obrador ya sobrepasó los niveles de endeudamiento en más de un 120% que tenía en su momento el presidente Enrique Peña Nieto. Nos vamos a los muertos, 140 mil, el momento más sangriento de nuestro país después de la Revolución Mexicana. La división que siembra el presidente con este discurso es clasismo, es racismo. El presidente gobierna para unos, no para todos. Y obviamente esto va de la mano de los contingentes, de las obligaciones, de los acarreados, porque así son, aunque ironice en ello, porque no le queda otro recurso más que la ironía. Así habla también el irónico presidente de quién encabezará junto con él la movilización cómo caminarán los contingentes y, por supuesto, pues tiene que haber la participación de ciertas corcholatas, ¿no cree? Entre ellas, pues la corcholata, que es Claudia Sheinbaum, en su territorio. Vamos a escuchar. Entonces, los invito a todos. Y la organización, que es muy importante. Va un contingente, adelante. Yo voy a encabezar. Con, no sé todavía, de todas maneras sí va a estar. Muchos que no pueden por alguna razón, por cuestiones de salud, por edad, seguramente nos van a esperar en el Zócalo. En el Zócalo. Ah, la primera fila, tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás. Va a estar Jesúsa, la estoy invitando. Va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más de los que iniciaron este movimiento. Que siempre digo, no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas. Van a estar, Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí, Marcelo, los representantes del movimiento en las cámaras que van a ser invitados, los representantes tanto de diputados como senadores. Muchos gobernadores están invitados, todos. Así, luego el gabinete, luego todos los legisladores que quieran participar, diputados, senadores. Y luego, por orden alfabético, los estados ahí van a encabezar gobernadores, legisladores, locales, así todos los estados. También los migrantes van a tener su contingente y muchas organizaciones ciudadanas, ciudadanas, sociales que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar, maestros, electricistas, petroleros, petroleros, mucha gente, mucha, mucha gente del pueblo. ¿No va a haber provocaciones? No va a haber provocaciones, es que nada más la misma gente cuando… Pues ahí está, el presidente hoy en la conferencia mañanera da detalles de lo que será la organización de esta mega marcha, que nuevamente se los pongo, debe de ser y seguramente va a ser para recordarse en los anales de la historia. No dudo que vaya a haber mucha gente, pero irónicamente puro acarreado. Central FM Equilibrio Marcando el cambio que México necesita.